¿Mate Leo? Sí Bueno, esto es atípico aquí en Estudio de Grabación Utopías Producciones por lo general las entrevistas que realizamos suelen ser a nuestros artistas populares pero estamos frente a un hecho histórico y quería darme este gustito de realizar una entrevista a fondo de cierta longitud, de charlar ciertos temas con quien a partir del próximo 10 de diciembre de 2019 va a gobernar la ciudad de Venado Tuarto Leo Charela nos acompaña Bueno, última pregunta, último bloque que tenía que ver con la ciudad que vos cuál es la lectura de la ciudad que deja Freire o que deja Freire Scott si hacemos un balance de estos últimos 24 años cuáles son las cosas que habría que sostener porque estuvieron bien hechas cuáles son las cosas que sí o sí hay que cambiar cuáles serían tus primeras líneas tus primeras acciones de gobierno a partir de tu asunción el próximo 10 de diciembre Lo primero Gaby es poder sostener aquellas cosas que nosotros entendemos que están bien hechas durante todos estos 24 años de gobierno hemos hecho un análisis y hay acciones que entendemos que están bien hay otras que entendemos que están mal y hay muchas cosas que no se hicieron y esto forma parte también de un cambio de mirada como te venía diciendo en los bloques anteriores que como jóvenes venimos pregonando que tiene que ver con no todo lo que hizo Freire está bien ni todo lo que hizo Freire está mal y tenemos que terminar con estos procesos refundacionales de que el que entra nuevo saca todo lo que hizo el anterior y empieza a hacer todo nuevo Bueno, a ver qué es lo que hizo bien Nosotros entendemos que hay políticas que se han llevado de buena manera como tiene que ver el trabajo que se hace en los jardines maternales en los centros de salud los talleres culturales las escuelas deportivas creo que son cuestiones que hay que sostenerlas que las vamos a sostener y que les vamos a dar nuestra impronta también donde tenemos que avanzar que tenemos que mejorarlos cuando hablamos de los centros de salud vemos los 11 centros de salud y hay que hacer mejoras edilicias tenemos que extender la guardia del SIC y de la asistencia pública municipal hasta la medianoche para que los vecinos puedan atenderse cerca de su domicilio donde cuando vemos que los jardines maternales también tenemos que avanzar y seguir un puntapié que se hizo en este último tiempo y que hay que profundizarlo aún más donde esos espacios no solamente sean un espacio de cuidado sino que además sean un espacio de aprendizaje y de socialización para los niños y las niñas para la primera infancia donde podamos tener una mejor articulación de los talleres culturales donde puedan estar vinculados a otro tipo de actividades de la ciudad donde también podamos llegar a diferentes barrios que hoy no están llegando digo, hay mucho para hacer de lo que está es nuestro punto de partida es nuestro punto de inicio para también poder profundizarlo para poder mejorarlo para poder avanzar en ese sentido una de las... perdóname porque tiene que ver con lo de los jardines maternales el intendente Freire pero más particularmente a través del subsecretario de Educación Sebastián Roma había anunciado la posibilidad de abrir la cuestión del cuidado de niños en los institutos terciarios para también facilitarle a las mamás que estén cursando carreras que eso creo que también estaba dentro de tus propuestas Sí, totalmente nosotros necesitamos avanzar en que los espacios maternales de los jardines maternales puedan tener un horario nocturno en donde, digamos, esto también ayuda a que muchas madres puedan no solamente estudiar sino también trabajar poder desarrollar sus actividades y me parece que tenemos que avanzar en ese sentido y después también vemos cuestiones donde tenemos que poder poner empezar a trabajar que tiene que ver con resolver los problemas cotidianos de los vecinos que tiene que ver con el estado de las calles que tiene que ver con la cuneta que tiene que ver con la poda con la basura que tiene que ver con fortalecer el transporte público para que sean cada vez más los usuarios que puedan acceder al transporte público y de esta manera también estar colaborando a ordenar el tránsito en nuestra ciudad y que tiene que ver con un estado presente que brinde mejores servicios públicos que un estado presente donde los empleados puedan tener mejores herramientas donde se cumplan sus derechos donde también los empleados tengan que cumplir con sus obligaciones y donde también los trabajadores municipales reciban esas capacitaciones que necesitan para poder desarrollar bien su tarea y también tenemos que avanzar como ciudad en pensar en un plan estratégico en poder desarrollar una planificación en poder evaluar lo que se hizo desde el plan general desde el plan de desarrollo territorial en ver qué cosas se han avanzado y en qué cosas hace falta para saber desde lo técnico qué es lo que necesitamos para poder desarrollarnos hacia dónde crece la ciudad y creo que eso es fundamental tener un norte hoy hasta paradójicamente Venado Tuerto no tiene un norte si uno lo ve hasta incluso desde los puntos cardinales a Venado Tuerto le falta el norte y me parece que esto es paradójico para lo que es y no es casualidad El norte era a ver, yo me acuerdo en su momento de haber participado no desde el lugar periodístico sí desde los sectores de cultura recuerdo haber participado de los talleres de lo que fue el plan general que iba a ser el norte de lo que era la ciudad creo que fue hace 20 y pico de años atrás 21 años 21 años Sí, me acuerdo yo como si fuera hoy esto no me lo contaron yo formé parte de algunos talleres de las discusiones nos enorgullecíamos de esa ciudad donde había un gobierno que pensaba la ciudad a futuro eso quedó quedó guardado en un cajón porque fue a ver digo, más allá de la iniciativa del gobierno también fue una experiencia única que todos los actores sociales participaran y aportaran ahí el gobierno tenía una herramienta pero valiosísima fundamental y que las grandes no se aprovechó sin duda yo creo que no se aprovechó creo que que se guardó en un cajón con la visión de ganar las elecciones de ganar próximas elecciones y no pensar en los próximos años digo hoy porque de hecho llegamos a esa instancia en la cual el plan general pensaba la ciudad 20 años claro y pasaron esos 20 años y no pasó nada digo y no o pasó mucho menos o pasó muy poco por eso nosotros hoy estamos ante una oportunidad de evaluar ese plan general de poder ponerlo de manifiesto y de poder reeditarlo de poder actualizarlo digo en ese plan general no se hablaba de seguridad hace 20 años atrás el municipio no hablaba de seguridad hoy sí sin duda necesitamos hablar de seguridad y creo que ya se hablaba del basural a cielo abierto digo ya se hablaba del basural a cielo abierto y eso no se solucionó digo la meta la meta más importante de ese plan general o una de las metas era erradicar el basural pasaron 20 años y seguimos teniendo el basural digo evidentemente hay cuestiones que hay que profundizar la realidad del basural porque por un lado el municipio dice que está a un pasito de le falta nada para la planta de reciclaje y desde la oposición se dice no que falta un montón ¿cómo es la situación actual? la situación actual es que el municipio tiene que terminar la planta de tratamiento de residuos que el gobierno provincial invirtió más de 36 millones de pesos en ese en ese proyecto en donde llegaron 24 y ahora en estas próximas semanas tienen que llegar los 12 millones pero lo que se hizo está acorde al dinero que se recibió porque en el medio también bueno apareció el procesamiento de Freire sin duda pero digo vos pensá esto y tiene que ver con lo que planteamos a pesar de esa situación del procesamiento del intendente y demás por una causa vinculada a la planta de tratamiento de residuos el gobierno provincial entregó los fondos ¿por qué? porque es una prioridad para la ciudad más allá de quién gobierna es una prioridad terminar con la planta de tratamiento y poder avanzar en la clausura digo para la condición que necesitamos para poder avanzar en la clausura del basural a cielo abierto es terminar la planta de tratamiento de residuos ¿para qué? para que en vez de tirar la basura en el basural la empecemos a llevar a la planta de tratamiento entonces esa tiene que ser nuestra prioridad y nosotros como futuro gobierno obviamente nuestro compromiso es terminar con la planta de tratamiento y poder avanzar que probablemente la termine Freire ojalá que sí ojalá que sí están todas las condiciones para que la termine están todas las condiciones económicas y demás para que la termine nosotros esperamos que la termine para poder avanzar en un trabajo más profundo respecto del basural a cielo abierto donde nosotros ahí estamos pensando en obras para desaneamiento de impermeabilización de un montón de cosas que eso nos puedan permitir tener un parque primero un pasivo ambiental controlado y después a partir de ahí poder generar un parque ecológico para que todos los ciudadanos lo puedan disfrutar pero esto volviendo a lo que decíamos anteriormente no solamente como desafío tenemos resolver los problemas cotidianos que tienen los vecinos que tienen que ver con esto con el estado de las calles con la cuneta con la poda con la basura sino también tener la capacidad como gobierno de poder presentar una planificación estratégica que resuelva estos problemas a corto plazo pero que también estemos pensando a mediano y a largo plazo cómo queremos que sea la ciudad hacia dónde queremos que crezca y cuál es la ciudad que imaginamos hacia adelante el tema bueno quería cerrar con el tema seguridad porque probablemente el tema seguridad sea uno de los puntos por los cuales Bonfatti perdió las elecciones una de las cuestiones que no sé si compartieras conmigo pero una de las cuestiones que más se le achacaba con el tema del narcotráfico la seguridad y demás el tema seguridad fue una riña muy importante entre vos y el intendente Freire porque Freire siempre diciendo que la seguridad que vos pretendías que tenga venado correspondía al gobierno provincial vos por otro lado planteando la cuestión de las guardias locales hasta dónde a vos te atañe como futuro intendente la seguridad y qué vas a hacer en ese sentido nosotros lo planteamos bien claro en esto quizás tenemos una mirada bastante diferente con Freire en donde nosotros planteamos que la seguridad es un tema que le corresponde a todos los estados al estado local al estado provincial y al estado nacional pero la constitución dice que bueno la policía es y la constitución es de 1962 si digo es de ya hace 50 años atrás entonces digo nosotros los tiempos han cambiado los estados han han evolucionado y creo que tenemos que ayornarnos a esa a esa a esa evolución hoy el estado municipal tiene muchas herramientas para colaborar en una cuestión tan importante como es la seguridad y que tiene que ver con varias cuestiones nosotros lo venimos planteando desde hace desde hace mucho tiempo primero la lucha contra el narcotráfico luchar contra el narcotráfico implica una una cuestión de decisión política en mi persona tengo la decisión política de avanzar en ese sentido lo he hecho como concejal denunciando con nombre y apellido a quienes venden y distribuyen droga en menado tuerto y en donde muchos de ellos hoy están presos gracias a esa denuncia y en esto nosotros tenemos una oportunidad y creo que como intendente vamos a poder avanzar en algunos puntos porque tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto con el juzgado federal con la gendarmería con las fuerzas provinciales donde el intendente es el jefe máximo de la ciudad y en donde podemos generar un trabajo en conjunto entre todos los los actores de la justicia y de la y de la fuerza de seguridad donde obviamente en ellos recae la mayor responsabilidad pero creo que como intendente tenemos que tener esa responsabilidad y esa actitud por sobre todas las cosas y después tenemos herramientas desde el estado local herramientas que van desde el sistema municipal de videovigilancia donde nosotros planteamos la necesidad de avanzar en más cámaras de seguridad pero también el estado tiene una responsabilidad que tiene que ver con el tránsito que tiene que ver con un montón de cuestiones el 70% de los robos se cometen en moto necesitamos ir a controlar las motos que son utilizadas principalmente como herramienta del delito y después tenemos cuestiones más básicas que tienen que ver con hoy tenés un terreno al lado de tu casa un terreno baldío que tiene los pastos altos y es una cuestión de seguridad y estos muchos vecinos lo han sufrido donde le dejan armas escondidas donde los delincuentes se esconden porque además está oscuro o tenés una plaza no debidamente iluminada no debidamente iluminada entonces la cuestión de la iluminación también es la plaza de Italia es tierra de nadie también tenés que tiene que ver con cuestiones de seguridad donde el Estado no está en esos espacios públicos donde el Estado se corre de esos espacios públicos son tomados son ocupados por las banditas bueno imagino lo que habrá sido este día este día posterior a las elecciones que te catapultaron como el nuevo intendente de la ciudad a partir del próximo 10 de diciembre así que considerando eso la apretadísima agenda que habrás tenido bueno mil gracias por esta deferencia que has tenido de acercarte a nuestra mesa de trabajo para charlar de algunas cuestiones que seguramente habrás charlado en otros medios pero también terminamos abordando algunas otras cositas que a veces están fuera de las 40 del mazo porque no tienen que ver con lo urgente sino que tienen que ver con cuestiones de otro tipo de proyección así que bueno muchas gracias por tu tiempo no gracias a vos la verdad que este día es uno de los en lo personal de los días más importantes de mi vida lo cual me vengo preparando desde hace mucho para este momento en donde también déjame agradecer primero a cada uno de los benadenses que nos apoyaron ayer en el día de las elecciones donde nos depositaron su confianza en este equipo de trabajo gracias a todos esos benadenses gracias al equipo de trabajo que realmente se ha logrado que todo esto pueda ser posible a Lisandro a Juani a Diego a Mariana a Santi a Leo a Ivana son toda la parte del equipo que somos las caras visibles de este proyecto la verdad que también un especial agradecimiento a mi familia que son ese sostén cotidiano que todos los días estamos ahí están ahí presentes a mi vieja a mi hermana a mis hermanos principalmente a mi novia que es la que con la que convivo todos los días y estamos siendo parte juntos de esto la verdad que a ella es un especial reconocimiento porque es la no solamente que acompaña sino que también es protagonista en este sueño donde lo logramos entre todos y la verdad que con la enorme responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad el principal objetivo que tiene que ver con volver a ser esa ciudad que supimos ser gracias Leo por tu tiempo gracias a vos y un fuerte abrazo nos vemos